entonces vamos a ver aquí un vídeo de cómo trabaja este control vamos a ver todo el control es el mismo, de una DFR, log sensing compensada solamente se le adiciona una tubería más que acá se encuentra un alivio un alivio cuyo resorte puede ser controlado mecánicamente mediante el movimiento del plato basculante ese alivio me va a controlar la presión a la que actúe yo al spool LS va a limitarme la presión de mi spool LS muy bien, ahí vemos el mecanismo cada vez que se mueva el plato basculante va a imprimirle un movimiento a este mecanismo adicionado muy bien, vemos cómo está bombeando, succionando la parte de succión la descarga y el mecanismo así por ejemplo aquí aquí está bombeando un alto caudal pero se desplazó le quitó el pin este pin movió, desplazó este spool y destensó el resorte en sí adentro hay un spool que actúa como un alivio de mando directo que está en alivio que está empujando quiere empujar a abrir este resorte para que caiga la presión en esta cañería entonces como está destensado ha perdido fuerza porque ha aumentado el caudal entonces comienza a aliviar a más baja presión de acuerdo a la variación del caudal es proporcional el resorte se va a extensar proporcionalmente entonces la presión va a caer proporcionalmente también de acuerdo al caudal que aumente entonces va a aumentar el caudal y también va a disminuir proporcionalmente aumenta el caudal proporcionalmente y la presión empieza a disminuir proporcionalmente el límite de presión proporcional entonces la multiplicación siempre de presión caudal va a ser para el ejemplo 100 HP no se va a pasar y por ejemplo ahí pierde caudal y cuando pierde caudal que ocurre este pin empuja a este gran spool y le imprime más tensión a este resorte con lo que el spool interno que es más delgado que actúa como dijimos con una válvula de alivio va a necesitar más presión para poder abrir y que caiga la presión en esta línea entonces ¿qué podemos hacer aquí? a medida que va perdiendo caudal proporcionalmente la fuerza de este resorte va aumentando también proporcionalmente que quiere decir que la presión aumenta proporcionalmente también entonces si yo pierdo caudal proporcionalmente la presión va a aumentar también proporcionalmente para que se cumpla también que el caudal por la presión me da una potencia de 100 HP y no se me pase ese límite entonces este señor va a estar controlando que esa frontera que no se pase esa frontera según lo que hemos regulado aquí para 100 HP yo lo puedo regular a cualquier HP con esta regulación pero como dije eso lo hacen en banco de prueba no se puede tocar así no más muy bien ahí vemos el mecanismo muy ingenioso vamos a ver otro video también como reforzando vemos la tubería de control que va a mi alivio este es un alivio con resorte variable debido al plato basculante y el cual va a hacer caer la presión en mi spool LS ya que con el spool LS como se sabe controlamos el plato basculante que es más caudal o menos caudal sería como la frontera no límite el spool ya se abre y le manda y le dice a la bomba ponte a caudal mínimo no, a ese caudal quédate en ese caudal no te pases de ahí muy bien la parte de succión en azul la descarga en rojo las tuberías igual vemos la conexión muy bien acá por acá entra el aceite ingresa y acá dentro hay un spool un spool cuyo diámetro de aquí es mayor y aquí un diámetro menor entonces sería una pequeña área la que estaría empujando a este resorte interno que hay aquí empujaría todo este spool está hasta por acá y acá hay un cono que empuja a este resorte de fuerza y ¿cuál es el spool que se va a desplazar? es el exterior el exterior es el que está apretando al resorte si es que este pin se mueve si este pin se mueve a la derecha le da más tensión si se mueve a la izquierda le quita tensión ahí se puede ver ¿no? es disculpen muy bien entonces aquí vemos ¿no? el pin el pin que hace que se mueva y este pin es comandado por el plato basculante aquí vamos a ver un video sobre las partes físico ¿no? que hay aquí vemos el pin la carcasa de accionamiento donde este control aquí el pin exterior ¿no? el cual va ampliarle más tensión o menos tensión al resorte aquí vemos el cono ¿no? el cono que se aloja aquí y el resorte de tensión ¿no? este es un resorte de posicionamiento que va en el otro extremo ¿no? para posicionar nada más ahí se comanda ¿no? por acá entra la presión hacia mi spool interno que está aquí ¿no? que va a empujar contra este resorte ¿no? es un video también está viendo cómo armarlo ¿no? como verán tiene dos diferentes diámetros así que no tiene su forma de ingreso ¿no? entonces acá vemos todas las partes ¿no? vemos el 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 carrete exterior ¿no? el cual va a imprimirle mayor o menor tensión al resorte de fuerza tenemos acá el spool interno que trabaja como un alivio ¿no? de mando directo que va a empujar contra este resorte este es el resorte de posicionamiento que ve en la parte inferior opuesta al resorte de fuerza ¿no? muy bien y este es el alojamiento eso es así así muy bien Entonces en conclusión tenemos acá el control, la única variación que ha vivido es que aparte del oxigencing y compensada tenemos el control de potencia que me va a permitir una bomba de mayor caudal, mayor balonaje y con mayor presión la puedo utilizar en un motor de una potencia menor porque esta bomba puedo aumentar, esta curva la puedo aumentar, este resuelto yo lo puedo tensionar en banco de prueba para que me dé más potencia incluso puedo llegar muy cerca a la 200 hp, sin ningún problema, pero para el motor seleccionado se ha calibrado a 100 hp entonces tengo ya todo el caudal disponible, toda la velocidad en el equipo, pero a bajas presiones y tengo toda la fuerza, toda la presión disponible a bajo caudal muy bien, entonces este señor es el que se encarga, el plato basculante es el que le da más tensión o menos tensión si tiene menos caudal aumenta la resistencia, aumenta la presión en este alivio y tiene más presión disponible, pero si el caudal aumenta en la bomba se destensa provocando que la presión disponible sea menor por del momento por del momento el cargo de la presión